Buenos días, en el video anterior estuvimos viendo la regresión logística condicional y en ese video vamos a ver la aplicación a un caso de estudio. En ese estudio nos propusimos de explorar los factores de riesgo para la listeriosis esporádica relacionada con el embarazo en Alemania. La listeriosis tiene como síntomas fiebre, dolores musculares, náusea, diarrea y en casos más graves la infección puede propagarse en el sistema nervioso causando síntomas como rigidez en el cuello, confusión y convulsiones. La muestra usada está emparejada por edad, es decir que hay una variable, H-Category, la cual divide los pacientes en tres grupos, lo menor de 66 años, lo que tienen entre 66 y 75 años y lo mayor es de 75. En cada grupo hay aproximadamente el mismo número de sujetos. Primero aplicamos un preprocesamiento a los datos, es súper simple. Luego aplicamos tres diferentes modelos a tres sets de variables diferentes y averiguamos la significancia de los modelos a través del Wals Test y del Likelihood Ratio Test. Luego evaluamos la performance de esos modelos tramite algunas métricas de evaluación que explicamos en los videos anteriores y finalmente, escogiendo el mejor modelo, verificamos unos objetivos que nos propusimos. Los objetivos de este análisis fueron Primero, prever la presencia o ausencia de la enfermedad, teniendo en cuenta de las variables recopiladas en el estudio y del agrupamiento por edad, facilitando la identificación de los factores de riesgos más significativos y los datos asociados con la incidencia de la bacteria. Segundo, evaluar la asociación entre la infección por listeria y la presencia de enfermedades autoinmunes. Luego, tratamos de analizar la relación entre el rango etario y la probabilidad de contraria listeriosis y explorar la existencia de tendencias o patrones en la incidencia de listeriosis en relación con diferentes grupos de alimentos. Finalmente, tratamos de determinar la asociación entre el conocimiento previo de la listeriosis y el riesgo de infección. Los datos utilizados provienen de una muestra telefónica aleatoria tomada en Alemania en el periodo entre 2012 y 2013. En el dataset hay unas variables que, por comodidad, vamos a llamar en esta presentación variable base, la cual incluye información acerca de la demografía, condiciones de salud, historial médico, estilo de vida y consumo de alimentos del sujeto. Además, hay unas variables sobre el consumo de carne, de pescado y marisco, de lácteos y de verdura y fruta. Y la variable outcome, la cual es igual a 1 si el sujeto tuvo listeriosis y 0 si no. Todas las variables del dataset son categóricas y solo el 5% de los entrevistados tuvo listeriosis. Los elementos mencionados apuntan a un diseño de estudio de casos y controles donde se compara retrospectivamente a individuos que desarrollaron listeriosis y esos van a ser los casos, con aquellos que no desarrollaron y esos van a ser los controles. Y se examinan asociaciones entre diversas variables y la ocurrencia de la enfermedad. En la fase de preprocesamiento de los datos, empezamos eliminando las filas y las columnas con más del 50% de datos faltantes. Eliminamos dos filas y tres variables. Las variables eliminadas fueron proxy, fishspec y rawmilch. Luego, imputamos los restantes valores faltantes con moda en cierto caso y con cero o el valor más conservador en otros. Eliminamos también las variables que tenían una correlación muy alta con otras y escogimos como umbral 0.8 y las variables que estaban muy desbalanceadas. Finalmente, creamos las variables dummies a partir de todas las variables menos la variable outcome. Como mencionamos antes, en el dataset usado hay diferentes variables relacionadas al consumo de alimentos y podemos identificar cuatro macro categorías de alimentos. Las primeras variables binarias son las que abarcan el consumo de carne y derivados como chorizo, morcillas y fiambres o carne cruda. El segundo grupo son las variables relacionadas con el consumo de pescado y mariscos. Luego, podemos definir un grupo que es relacionado al consumo de lácteos y diferentes tipos de quesos. Y finalmente, el grupo de variables relacionadas al consumo de vegetales y frutas crudos. Algunas de esas variables también indican las procedencias de los alimentos. Bueno, llegamos ahora a la parte de aplicación del modelo de regresión logística condicional. Decidimos construir tres modelos usando la función CLogit del paquete survival DR. Para eso, dividimos el dataset en el conjunto de train con el 70% de los datos y el de test con el 30%. Estatificamos la muestra manteniendo el emparejamiento según el rango itario, es decir, según la variable age category. La función CLogit toma en ingreso la variable outcome, que es la que vamos a predecir, y por variables queremos decir todo el conjunto de variables predictoras que creemos que podrían afectar la incidencia de la enfermedad. Finalmente, en Strata AC, estamos estratificando el análisis por la variable age category. Los tres modelos construidos se diferencian por el set de variables usados para predecir la presencia de la enfermedad. En el primer modelo, consideramos todas las variables. En el segundo, solo las variables que antes identificamos como variable base. y las macro categorías. Y finalmente, en el último modelo, usamos la variable base y toda la variable puntual sobre el consumo de alimentos, sin considerar las macro categorías.